Algo más que agregarle a los oyentes de la mañana 98 de parte de ustedes. No sé si va a poner el tema romántico. Claro que sí, como por todo estuviera. Es la canción número 2. Claro que sí. Algo más que agregarle a los oyentes. Pedirle el apoyo a todas las personas que escuchan a MEA. Mandar un saludo, estamos bien contentos. Gracias a ustedes por habernos invitado. Pasamos súper bien y ya saben, esperando el apoyo. Lois, que es la espectacular récord. Un beso para todas las chicas y bueno, el apoyo a ustedes y gracias. Presente en la canción entonces romántica para irnos a conversar entonces. Eso se llama Si Tú No Estuvieras. Canten un pedacito, canten un pedacito para la leña ahí. El coro dice algo así, dice. Si tú no estuvieras conmigo, Miguel. No podría cantar ni respirar. Te pido que me ames más y más. Y juntos estar por la eternidad. Contigo, Miguel. Mucho amor. Escuchamos entonces la canción y nos vamos a la pausa comercial. De vuelta de comerciales entonces. Más boletos para los oyentes. Miércoles de chistecito, papá. Que vengan a buscar los boletos. Que ahí están, eh. Que sigan buscando los boletos. Que ahí están. ¡Vengan! 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 ¡Vengan!